Total, que bueno, creo un legionario y ahora creo un grupo de legionarios, bueno, todos iguales, ¿no? Aquí voy a coger unos legionarios también, todos iguales, todos de rojo, clavaditos, y los envío contra unos cartagineses que también van todos, todos iguales, y ahí van pues los legionarios también, todos de rojo, todos iguales, algo más sucios, pero bueno, no tan sucios como sus oponentes germanos escapados del Paleolítico. Pero entonces, ¿qué? ¿Tenían uniformes en la antigüedad? La respuesta más mejor, fácil, sencilla es no. El concepto actual de uniforme no fue parte de la cultura de ninguna población de la antigüedad, tampoco del medievo, ya que estamos. Los uniformes solo fueron posibles tras la revolución industrial que permitió crear en masa armaduras y ropas, todas igualitas para que todos vayan a conjunto. Y bueno, voy a decir alguna cosa más, ¿no? En la mayoría de los ejércitos de la antigüedad, el propio soldado tenía que poner todo el equipo, con los medios que pudiese, esto es, igual se lo compraba a alguien que lo había fabricado a mano, puede que se lo regalasen, puede que lo heredase, puede que estuviese comprando material de segunda mano. En cualquier caso, todos estos objetos variarían mucho entre ellos. Si eres Astatus, por ejemplo, se espera de ti que lleves una espada, aparte de otras cosas. Imagínate que esta espada era un poco larga o pasada de moda. ¿Qué van a hacer? ¿Mandarte a casa? ¿No? Pues así vale. Ahora bien, aunque no estemos hablando de uniforme en el sentido moderno, sí que empezamos a ver objetos que llevarían de la misma manera. Por ejemplo, tenemos por ahí a los Arguiráspidas de Alejandro Magno, que parece que llevaban todos un escudo plateado. Los centuriones romanos, ¿cómo los distingues? Pues tienen un penacho transversal ahí en el casco. Los íberos, en el ejército de Aníbal, pesadilla nacional romana, parece que iban de blanco, puede que todos blanco, la mayoría. Hay quien dice que ese era el uniforme. Bueno, pues puede ser. En cualquier caso, sí que vemos en la antigüedad múltiples ejemplos de algún código de vestimenta o equipo distintivo, supongo que podemos ver algo como protouniforme, alargando un poco el significado de la palabra. Habiendo aclarado esto, vamos a hablar ahora en concreto del Alto Imperio Romano, que es el momento y el lugar preindustrial en el que todos llevan uniforme, o al menos así lo pintamos en nuestra cultura. Siempre salen ahí con la lórica segmentata y el casco imperial, y de rojo, claro. Primero vamos con la idea de que todo el ejército estaba cubierto de rojo. Esto es medio bien cierto. En el caso de las ropas, las túnicas, tenemos varias representaciones de lo que parecen ser soldados romanos con túnicas de diferentes colores, aunque el rojo está bastante presente. Vejecio habla de que los marineros britanos se vestían de azul. Puede que esta fuese una práctica extendida por todo el imperio, pero Vejecio solo habla de los britanos. Los romanos, al igual que otras muchas culturas, tenían el rojo asociado a la guerra. Es un color muy intenso y violento, y el dios de la guerra, Marte, solía llevar el rojo. Además es un color bastante barato, se extraía de la raíz de esta planta. Así que podemos imaginarnos un ejército más bien heterogéneo con la ropa, aunque predominantemente en rojo. Los escudos parece que sí que servían para distinguirse en una batalla. Sobre todo cuando no había indicativos culturales de saber quién estaba en qué bando. O sea, en una guerra civil, vamos. Las batallas obviamente no eran como en las películas, que todo el mundo se pone de acuerdo para luchar uno contra uno. La gente se mantenía en formación, y era muy fácil distinguir quién estaba en qué equipo, solo por fijarse en las formaciones. Aún así, en los escudos sí que aparecería información sobre la unidad y el soldado. Vejecio habla de que los soldados pintaban de una manera característica los escudos para reconocer a sus unidades, aunque no sabemos si habla de los colores o de los dibujos que tendría. Y luego Tácito nos habla de una escena, que parece sacada de una película de acción, en la que dos soldados, cogiendo escudos del enemigo, se infiltraron en sus líneas y destruyeron una balista. Y también tenemos la Notitia Dignitatium, un libro que parece mostrar diferentes escudos de regimientos romanos, aunque no sabemos cuánto de estandarizados estarían. Aunque sí vemos una predominancia del rojo. Ya sabemos pues que de rojo no iban todos, pero iban todos con la misma armadura. La raíz de esta idea es de la época. Columna de Trajano, ¿vale? Esta cosa tocha de aquí, del siglo II, que muestra escenas de las guerras dacias de Trajano. En el monumento vemos que efectivamente todos van con la icónica armadura. Pero aquí hay un pequeño problema, y es que este monumento tiene una intención artística o propagandística, y los escultores no conocían necesariamente la armadura del ejército. Lo que está ocurriendo en realidad en el monumento de Trajano es una escena idealizada, glorificada. Ponen a los romanos todos iguales, con uniformes, en contraste con un pueblo bárbaro, desorganizado, para que el espectador pueda crear una especie de narrativa de buenos y malos, algo así. Y ahora viene lo tocho, y es que esta idealización ha servido de ejemplo para arte romano posterior a la columna. Incluso ha llegado hasta nuestros días, y nosotros a día de hoy todavía retratamos esas escenas de la misma manera. Nuestros videojuegos y películas de romanos y bárbaros son básicamente escenas en movimiento de la columna. Podemos comparar la columna con el Tropaeum Trajani, un monumento en Rumanía de cuatro años antes que la columna, que contiene grabados en los que aparecen soldados romanos con armaduras de escamas y cotas de malla, pero ninguna con lórica segmentata. Y parece que estos grabados son mucho más fieles a la historia, y que en realidad deberíamos esperar de los ejércitos romanos una buena variedad de diferentes armaduras, distintas entre ellas, cada una con sus detalles, producto de haberlas hecho todas a mano. Así que después de todo esto, ¿tenían uniformes en la antigüedad? Una respuesta mejor que no sería... Bueno... Todo esto se ve bastante bien reflejado en videojuegos como Roma 2 Total War. Y bueno, ya está. Y bueno, ya está.